Alianza Petrolera visita América de Cali hoy lunes 2 de mayo. Este encuentro será en el Estadio Pascual Guerrero de Cali a las 7 y media de la noche. Es válido por la fecha 18 de la Liga Bet Play de Mayor. Bueno, la verdad con muchísima ilusión, mentalmente preparados, físicamente, deportivamente. Creo que el equipo, si bien no pudo conseguir un resultado positivo en el partido anterior, hizo muchas cosas buenas, así que esperamos plasmar eso en el campo de juego ante América y mejorar las cosas que no estuvieron bien. Los tres partidos que nos quedan son finales para nosotros. Este partido se debe afrontar con mucha responsabilidad, sabiendo que no jugamos mucho en este partido. Nuestra opción es de seguir vivos con la ilusión de clasificar a los cuadrangulares. Trabajamos esta semana muy bien para llegar al partido del lunes a conseguir los tres puntos, que nos ayuden a seguir ahí peleando por el cupo entre los ocho. Los aurinegros disputarán este compromiso que fue aplazado de la fecha inicial, que era el domingo primero de mayo, y se reprogramó para el día siguiente. El equipo tiene la obligación de sumar los tres puntos para seguir con opciones de clasificar. Comprometidos y con determinación para enfrentar ese compromiso que es de suma importancia para nosotros y que marca nuestro destino para clasificar. De forma óptica, planificando estrategias para enfrentar a este gran equipo que es América de Cali. Con mucho entusiasmo. Siempre genera cierto entusiasmo enfrentar a América en esta fase determinante para nosotros, que determina la clasificación. Alianza Petrolera actualmente se ubica en la posición número 10 de la tabla. Hasta la fecha lleva 23 puntos, producto de cinco victorias, ocho empates y cuatro derrotas en los 17 partidos disputados. Gracias.